Por el Distrito Electoral San Luis, Fórmula 2, Carlos Ibrahim Ponce. Señor diputado, Carlos Ibrahim Ponce, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por mi familia, por mi querida provincia de San Luis, por los trabajadores y por una Argentina de pie, sí juro, si así lo hicierais Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporado.